Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el programa Bracero inició en 1942 y quedó concluido en 1964. Se contrataron a los braceros con el fin de ir a la industria azucarera, posteriormente se diversificó su utilidad. Se considera que han sido alrededor de tres millones doscientos mil trabajadores braceros. Y por estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2018, se mencionaba que ni un ejercicio presupuestal sería suficiente para pagarlo, ya que se consideraba que era una deuda de alrededor de más de cinco billones de pesos, cinco billones de pesos. Este ha sido un planteamiento reiterado que los braceros han hecho a lo largo y ancho del país y particularmente en el Congreso. Fue precisamente en el estado de un servidor en el municipio de Tecuala, Nayarit, en el que el licenciado Andrés Manuel López Obrador el 23 de agosto de 2017 manifestaba. Los esbraceros tienen una historia muy triste y dolorosa. Su dinero que les pertenece no es un apoyo del gobierno, es el dinero de los esbraceros. Comentó al decir que es un asunto institucional de los gobiernos, que está demostrado y que debe de decidir a favor de ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta circunstancia, la decisión del máximo tribunal del país ordenó en su momento a la Secretaría de Gobernación a que estudiara nuevamente la petición de los trabajadores migratorios y que emitiera una respuesta congruente con lo solicitado, es decir, que les sean devueltas las cantidades que los grupos de braceros afirman les fueron descontadas de sus salarios durante durante el tiempo que elaboraron en Estados Unidos. Estos braceros fueron a Stockton, California, y se les descontó el 10 por ciento de su salario. Estos recursos fueron en su momento al Banco de México y el Banco de México decidió radicarlos en una institución nacional que fue el Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural, que es conocida comúnmente como el Banco de México. Hoy en día el grupo parlamentario de Morena y el gobierno de la República no renuncian a la responsabilidad que en justicia les asiste a los trabajadores braceros. Lo que fue motivo de discusión el día de ayer es que sí denunciamos que a pocos meses de iniciado el actual gobierno bajo el mando del licenciado López Obrador se reaviva una exigencia en el que en el pasado hubo caso omiso para el pago de los braceros. Esta misma situación, aunque en otro campo de acción, demandan los ferrocarrileros del país para los cuales se esfumaron sus fondos pensionarios y murieron muchos de ellos ya en la actualidad, tal igual que los braceros, sin haber obtenido para ellos y sus familias un dinero que les asistía para sus grandes necesidades. Por eso el día de ayer planteábamos en la comisión número uno que estamos como estuvimos de acuerdo, pero exigimos que la Fiscalía General de la República esté investigando a sus últimas consecuencias quién abusó de los recursos de los braceros, dónde se invirtieron, dónde quedaron, con qué facultades se utilizaron para otro tipo de acciones de carácter supuestamente institucional. Hoy en día el grupo parlamentario de Morena ratifica sus compromisos con los braceros de México. Muchas gracias, señor presidente.